El día por la mañana, qué bonito, qué lindo está ahí. Qué lindo, pero lo vamos a admitir es esto, y esos detalles, qué hermosos. Qué bello, estoy tan enamorada de las cosas bellas, pero fabulosa la mesa, qué lindas las tacitas. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí me voy a sentar, aquí y aquí. Qué desayuno, qué hermoso. Gracias. A desayunar.